Hola amigos de youtube les traigo un vídeo de una pelea por territorio de corbatitas en la calle este señor saca pasar su corbatita por su barrio y es hostigado por otro que está celoso de su territorio y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.